Rusia y Corea del Norte decidirán por sí mismas si aplican y cómo, el artículo de su tratado sobre asistencia militar. Rusia y la República Popular Democrática de Corea decidirán por sí mismas si aplican el artículo sobre asistencia militar del Tratado de Asociación Estratégica Integral y cómo hacerlo, afirmó el presidente ruso, Vladimir Putin, en una entrevista. Estamos en contacto con nuestros amigos norcoreanos. Y cuando haya que resolver algo, sin duda lo resolveremos. Nuestros amigos de la República Popular Democrática de Corea tienen una posición correspondiente, declaró. Asimismo, el mandatario subrayó que se tratará de una decisión soberana. Si no aplicamos algo, donde, cómo, si lo necesitamos o si nos dedicamos, digamos, sólo a realizar algunos ejercicios, a entrenar, a transferir alguna experiencia, esto es cosa nuestra, precisó. Entre otras cosas, Putin dijo que lo principal en la reacción explosiva de Estados Unidos, a sus palabras sobre los soldados de Corea del Norte, es que la metralla no vuele muy lejos. No sé qué tipo de explosión hay. Lo principal es que los fragmentos no vuelen muy lejos. Para que todo se asiente allí a partir de esta explosión, señaló, comentando las palabras de la presentadora de que en respuesta a la declaración del presidente ruso sobre la cooperación militar con Pyongyang, hubo una explosión directa en Washington. Este jueves, la Duma Estatal de Rusia, Cámara Baja del Parlamento, ratificó el Tratado de Asociación Estratégica Integral entre el país euroasiático y Corea del Norte. El cuarto artículo del acuerdo ratificado, establece que si una de las partes es atacada por otro estado, o por varios países y se encuentra en estado de guerra, la otra parte prestará inmediatamente asistencia militar u otra ayuda, por todos los medios disponibles. Nunca hemos dudado en absoluto, de que los dirigentes norcoreanos se toman en serio nuestros acuerdos. Pero que y como haremos, es asunto nuestro, dentro del alcance de este artículo, explicó en la misma jornada Putin.